Buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es Pablo Gramunglia, soy gerente del servicio para Rural Ceres, y hoy estamos todos conectados para este curso online de conectividad John Deere. Desde Rural Ceres venimos haciendo estos cursos virtuales en varios productos. Hoy nos compete lo que es el centro de operaciones, configuraciones de monitores. Surgió la idea de hacer en conjunto con el concesionario Zafra de Tucumán. Con nosotros está Pablo también presente de Zafra. Así que les doy la bienvenida. Pablo, no sé si querés dar tus palabras. Pablo, ¿me escuchás? Buenas noches a todos. Muchas gracias por la convocatoria, por el tiempo que nos está prestando. Y espero que sea de mucha ayuda. Ya agradecer al concesionario Zafra de Tucumán por compartir estas buenas prácticas. Y bueno, les doy la bienvenida también. Les presento a Andrea Rubredo, que es responsable de Soluciones Integrales, y a Gastón Carabajal, que es el CREI, por certificado de consultor para todo lo que es el MES. Nuevamente, muchas gracias por el tiempo compartido. Perfecto, Pablo. Un comunicado, si quieren ir haciendo preguntas sobre el chat, al final del curso, las vamos a estar respondiendo. Los voy a dejar con Franco Miribut, que es nuestro instructor en cosechadoras certificado. Ahí estoy pasando la diapositiva. Ahí los dejo con Franco, que le va a hablar sobre configuraciones de monitores y acceso remoto. Bien, buenas tardes a todos. Gracias por estar. Como ya hemos hecho en varios puntos, me gusta hablar de las cosas que tenemos que configurar en los monitores 4000. Y hoy, como vamos a hablar en la charla de Centro de Operaciones, apuntamos... Pablo, no está saliendo el audio. ¿El audio de Franco no sale? No, no está saliendo el audio. Hola, hola. Bueno, buenas tardes. Como les decía, hoy vamos a hablar del Centro de Operaciones y nos pareció muy correcto apuntar un poco las cosas que son fundamentales para tener un buen mapeo y una buena calibración en las cosechadoras. Y vamos a hablar de la línea 700. Esta es la pantalla principal que tenemos nosotros en nuestros monitores de cosechadora y lo que vamos a ir viendo son pequeños puntos a calibrar y a tener en cuenta antes de hacer una cosecha, digamos antes de configurar la máquina. Son puntos básicos que tenemos que tener en cuenta para tener un muy buen mapeo y un muy buen rendimiento del monitor y de la máquina. En la pantalla ahí abajo a la derecha tienen menú. Si vamos a menú, en las pantallas 4000 nos van a aparecer tres solapas. Tres solapas que tenemos configuración de la máquina, aplicaciones y sistema. En configuración de la máquina básicamente lo que tenemos es todo lo que es cosecha, cabezal, calibraciones a donde vamos a calibrar el rendimiento, la humedad, varias calibraciones, ajustes de cosecha. Si pasamos a la segunda solapa vamos a tener aplicaciones, que acá es donde más vamos a tener que hacer un poquito de hincapié, que es donde vamos a trabajar y vamos a configurar el serial, el campo, el cliente, el apero, en caso que trabajemos con plataformas original o no, con un maicero que no es de la marca, donde vamos a tener que configurar el guiado. Y en la tercer solapa, que es sistema, es donde nosotros trabajamos y tenemos los códigos de diagnóstico, las versiones de software para configurar hora y fecha. Bueno, esto es un pantallazo general de la pantalla y ahora vamos a empezar a ver qué cosas debemos configurar antes de salir a trabajar. En primera instancia lo que debemos configurar, en caso ahora acá en nuestra zona estamos en plena cosecha de maíz y generalmente los clientes usan maiceros de otra marca, entonces lo primero que vamos a calibrar es el cabezal, que eso lo vamos a tener en configuraciones de la máquina y encabezal, y nos va a abrir esas pantallas donde vamos a poder activar las funciones que nosotros necesitemos, donde vamos a poner el ancho de apero, esto es muy importante para que después la pantalla haga un buen mapeo y cuente bien las hectáreas. Otra de los puntos a calibrar sería, nosotros en la pantalla de calibraciones vamos a tener lo que es cabezal y cosechadora. Acá voy a hacer un punto que tenemos en la línea 700, cuando vamos a calibrar las arandas tenemos que entrar en modo técnico, no lo tenemos ahí en la pantalla como teníamos en la línea 600. Es un punto porque hemos tenido algún problemita que han llamado a los clientes para calibrar sarandas que no la encuentran en el menú y es porque hay que entrar en modo técnico y para entrar en modo técnico tienen que mantener apretado la tecla que dice cosechar durante unos segundos y se pone en modo técnico y ahí van a tener la calibración de sarandas. Y en cabezal van a calibrar las funciones del cabezal en caso que cuando conecten a veces trabajamos con un maicero, un girasolero y luego conectamos el cabezal original de la máquina y nos pide calibrar algunos puntos como puede ser el molinete, puede ser la calibración de elevación y descenso. Entonces sepan que la tenemos en la pantalla de calibraciones. Otro punto a tener en cuenta es la configuración de trabajo. Acá va a ser fundamental para tener un buen mapeo y para registrar bien los datos. Acá vamos a configurar el cliente, la granja, el campo, que va a ser lo fundamental y más hoy en día que estamos con el centro de operaciones trabajando, esos datos tienen que estar bien completos para que nosotros tengamos un mapeo eficiente. En la siguiente vamos acá, podemos configurar el cereal también, en este caso tenemos maíz, ahí en el listado van a aparecer todos los cereales que nosotros querramos configurar. Cuando configuramos el cereal es muy importante, recuerden como siempre, poner la marca, la variedad, eso es fundamental porque si no la máquina no va a mapear. En la siguiente pantalla también tenemos procedimientos de calibración. Hoy le trajimos esta filmina que es para calibrar el rendimiento. Acá esto quiero aclarar, que el rendimiento en la cosechadora, la balanza, como le llaman. No es necesario calibrarlo todos los días, pero sí es necesario hacer una calibración cada vez que se cambie de variedad de cereal o que se cambie de cereal. Por ahí encontramos que hay clientes que la calibran cuando se les entrega la máquina y no se calibra más. Esta calibración es sencilla de hacer, es muy sencillo este monitor y yo recomiendo hacerlo cada vez que cambiamos de variedad, puede ser cada vez que cambiemos de lote, el cereal varía mucho de lote a lote, entonces la calibración tiene que ser bastante precisa y lo más seguida posible. No al punto de calibrar dos o tres veces en el día, pero sí hacer una calibración bastante seguida en cuanto a cuando cambie el cereal la variedad. Otro punto a calibrar, a ver, que pase la filmina. Ahí. El guiado, ¿sí? El guiado, nosotros básicamente, esta es la pantalla del piloto, lo que vamos a calibrar más que nada va a ser el ancho de apero, esto es muy importante, vamos ahí en establecer pasada, vamos a elegir la línea, la pasada, y lo vamos a activar, acuérdense de siempre tener activados pequeños cambios para poder ir corrigiendo, ¿sí? Ahí, eso a tener en cuenta ahí cuando vamos a establecer pasada, los modos de pasadas que tenemos, y cuando calibramos el cabezal en la pantalla de configuraciones de colocar el ancho, y ahí no se ve en la filmina, pero abajo de establecer pasada también tienen el ancho de apero y tienen que fijarse que coincida el ancho de apero, ¿sí? Muy bien. En la siguiente pantalla tenemos lo que es crear el límite, esto está bueno, no sé si todos los clientes lo utilizan, pero ahí donde dice crear límite, nosotros lo que hacemos es hacerle toda la cabecera al lote o el contorno, como se llama, nos va a crear el límite del campo, y teniendo en cuenta de que nosotros no tengamos desperdicios, ya sea un monte, una laguna en el medio del campo, nos va a tirar las hectáreas totales, y después en la pantalla de totales, a medida que vamos cosechando, nos va a ir descontando lo que nos va quedando, entonces podemos ver las horas de trabajo que nos faltan, la cantidad de hectáreas que nos faltan, y también lógicamente podemos ver lo que vamos haciendo. Eso está bueno, bueno, se puede crear un límite exterior, un límite interior, en caso que tengan una laguna o un monte, y se descuenta. Eso sería para contar bien y ser bien específicos en cuanto a las hectáreas. Esta pantalla que está acá es para las máquinas que tengan Harvard Smart, IK2 y sistema ATA, recuerden que la línea 700, la 770 ProDry, la 780 y 790, trae Harvard Smart, trae ATA y trae IK2. El Harvard Smart ya casi todos lo conocemos porque viene de hace años trabajando Yondir, que es el modo de trilla inteligente que tiene la máquina, donde se avanza y retrocede según el rinde, se puede calibrar por modo pérdidas o modo capacidad. Luego tenemos el sistema ATA, este sistema es nuevo, en la línea 700, este sistema lo que va a ser, según el declive y la pendiente del lote, abre y cierra las arandas o aumenta y disminuye el viento. Y el sistema IK2 es un sistema que trae cámaras en la noria, la máquina, donde nosotros con el IK1, que traía la línea 600, le vamos a indicar la calidad de cosecha que nosotros queremos y con el IK2 la máquina con esas cámaras va a tomar muestra de esa condición de cosecha y va a tratar de mantenerla durante todo el día. Entonces donde cambia la condición la máquina se va a ir autorregulando para mantener esa condición de cosecha que nosotros quisimos que la máquina tuviera. Esta es la pantalla de ajustes de cosecha, donde básicamente ahí podemos regular las pérdidas a la izquierda. Recuerden que las pérdidas, cómo se calibra, la forma de calibrar es salir a cosechar, bajarse uno, mirar las pérdidas, constatar que estén bien y tocamos fijar valor y nos va a tirar un valor y ahí en base a ese número nos va a ir marcando pérdida en el monitor. Después tienen lo que es camisa, rotor, viento, zarandón y zaranda que lo van regulando y la máquina, si es una máquina que tiene sistema IK2, van a ver, yo tuve la posibilidad de andar acá en varias que tienen IK2 y va trabajando, va pensando como si fuera un GPS y va autorregulando el cilindro, va autorregulando la camisa, el viento sola para ponerse a punto y para obtener la condición de trilla que nosotros le dijimos que quería que tuviera. Bien, gestión de residuo, en esta pantalla la puse porque es un principal cambio que tuvo la línea 700 también, nosotros en la línea 600 estábamos acostumbrados a trabajar con las vueltas de los desparramadores, de los platos y hoy en día la 700 va a trabajar sobre el ancho que queremos cubrir. Ahí donde dice el 90%, nosotros le vamos a poner 90, 100% o el 80%, lo que querramos cubrir y la máquina sola sabe qué vueltas darle a los desparramadores para cubrir ese ancho de cobertura, digamos. Y también otro sistema que trae, que ya lo traía la 600, es donde nosotros podemos darle más vueltas a un plato o al otro según el viento y del lado que esté el viento nosotros podemos ir dándolo vuelta desde arriba de la cabina para que tire con más fuerza para un lado o para el otro. Esta es la pantalla de los totales donde tienen a la izquierda los totales de carga, esos totales de carga cada vez que nosotros descargamos se pone a cero porque va contando lo que tiene la tolva. Y al medio donde dice trigo blanco tienen los totales, ahí si ustedes hacen el límite del lote como hablábamos hoy les va a ir marcando dentro de los totales los totales que van trabajando y también pueden ver lo que le va faltando para tener noción por ejemplo cuántas horas de trabajo le faltan, cuántas hectáreas de trabajo le faltan. Estos eran varios puntos que repasamos medio rápido porque somos varios para hablar hoy, pero para tener en cuenta, para hacer un buen mapeo y una buena configuración de cosecha. Tengan en cuenta, nosotros también ahí preparamos una filmina donde estamos trabajando con las máquinas que están dentro del centro de operaciones. Nosotros con el service, ahí hay una pantalla, nos podemos conectar desde la agencia y podemos hacer calibraciones, podemos hacer actualización de software, podemos eliminar códigos, podemos hacer diagnósticos. Entonces esa es la parte técnica del centro de operaciones, las pusimos porque queríamos que más o menos lo sepan. Nosotros con el service que es el sistema que tenemos en la computadora, los mecánicos, ahora podemos trabajar con las máquinas que están dentro del centro de operaciones desde la agencia. Así que bueno, eso era un poco la parte que yo les quería hablar, espero que se haya entendido y muchas gracias. Bien, Andrea, te comparto la pantalla. Gracias Pablo, ahí comparto yo la pantalla. Perfecto. Bien, antes que nada, antes que nada, perdón, me presento. Mi nombre es Andrea Robledo, lo tenés por el concesionario SAFRA SEAM, en Cucumán. Soy responsable del área de soluciones integrales que engloba la parte de conectividad de maquinaria y agricultura de precisión. Bueno, sí, agradecemos la invitación de Rural Ceres para presentar a todos los participantes de acá, por tan buena convocatoria, también agradecer. Y bueno, les comparto mi pantalla. Quiero contarles operaciones, contarles primero que es el ecosistema, donde ir, sí, en donde podemos conectar toda la maquinaria y tener información tanto operativa como agronómica del cultivo y desde los lotes que vamos procesando, procesando, en todas las etapas del cultivo, ¿sí? Para eso nos basamos en un portal que se denomina centro de operaciones, ¿sí? El centro de operaciones es el portal web que nos permite aglomerar toda la información, como os decía, tanto operativa como agronómica, en un solo lugar. Nos va a permitir toda la información que generan las máquinas, ¿sí? Como ser el consumo de combustible, las horas de trabajo, la eficiencia que tienen esas máquinas, el recorrido, el historial de ubicaciones, toda esa información queda guardada gracias a la transferencia inalámbrica de la información, ¿sí? En ese centro de operaciones, en ese ecosistema conectado, se van a encontrar tanto los dueños de las máquinas, los asesores, ¿sí? Todos los que sean asesores, tanto agronómicos como los otros fundamentos, pueden acceder a la información que el dueño quiera dar. Nos va a permitir hacer informes agronómicos, nos va a permitir hacer prescripciones, y también participamos los concesionarios haciendo el soporte de nuestros clientes, bien como contaba mi compañero, con todo lo que son los alertas generados por la maquinaria que nos avisa de la salud de la máquina, ¿sí? Si nos falta calibrar algo, si tenemos que cambiar un filtro de combustible, si tenemos pérdida de líquido refrigerante, entre otras fallas que se pueden producir en la maquinaria. Para ello, el centro de operaciones, como les contaba, es un portal web, ¿sí? Gratuito, es decir, yo no tengo que hacer nada para poder tenerlo, solamente crear una cuenta que se crea fácilmente como una cuenta de Facebook. Allí puedo acceder a un portal que se denomina JDLink, que reúne toda la información operativa de la máquina. Puedo acceder a My Operations, que es la aplicación de celular, ¿sí? En donde puedo visualizar los mapas del rendimiento, la humedad con que se ha cosechado, cuándo se ha iniciado ese lote a cosechar, cuándo se ha finalizado las alertas, también desde JDLink, desde la versión celular, ¿sí? Los datos agronómicos desde My Analyzer, toda la información agronómica como les contaba desde MyJondil, ya vamos a ver la aplicación. Transferir los mapas también, y además, Jondil, convirtiéndose en un sistema abierto, ¿sí? Se asocia a otras plataformas conectadas, aprobadas por Jondil, como ser empresas que hacen curvas de nivel, u otra información que permita complementar mapas de NDB, que permitan complementar la información generada por las máquinas. Entonces, cada concesionario desarrolla un centro de soporte, ¿sí? Que se nutre de la información generada por los clientes, por las máquinas, para... Toda esa información nos va a permitir optimizar el uso de la máquina, ¿por qué? Porque todos aquellos datos que conocemos, ¿sí? Y conocemos los datos, qué horas funciona la máquina y cómo podemos optimizarla, si utilizamos o no las herramientas con las que cuenta la máquina. Este centro de operaciones también nos va a permitir tener simplicidad en la información, porque reunimos toda la información en un solo lugar. Planificar las operaciones, reducir los costos operativos, porque somos conscientes del consumo que tenemos de la maquinaria, nos va a permitir aumentar la productividad, y por supuesto, como concesionario nos permite realizar el soporte proactivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos conocer cuáles son las fallas de la máquina, como les contaba mi compañero, podemos hacer reprogramaciones y actualizaciones, donde antes tenía que viajar una camioneta al campo, hoy podemos hacer esa reprogramación desde el taller, sin necesidad de que asista un técnico a campo. Se puede hacer el diagnóstico remoto, por lo que también se reducen las salidas al campo, porque podemos ya saber qué es lo que está pasando en la máquina y enviar a la persona indicada para resolverla. Y además se pueden cargar los planes de mantenimiento realizando un mantenimiento preventivo de la máquina. Bien, muchachos, les cedo el control. Perfecto. Ahora los voy a dejar con Leandro Peñalba, que es nuestro especialista en el Centro de Soporte a las Operaciones. Hola, Daniel. Buenas tardes. Para comentarles un poquito, hemos tenido varias dudas en general de cómo se dan la cuenta en Ayuntamiento. En principio, se perdió el audio, Pablo. Hola, hola. No, es muy similar a crear una cuenta de correo electrónico, una cuenta de Facebook o una cuenta de cualquier portal. ¿Se cortó el audio ahí? Un segundito que lo hace un día. Una vez que clickeamos cambiar cuenta, va a aparecer un formulario en el cual reaccionamos los datos personales y un detallecito a tener en cuenta es que dentro de un código postal que es un requisito obligatorio, es conveniente, no pide el código postal de simplemente dos números, sino de alfa numérico, que ingresando a la parte de correo argentino tenemos la opción de buscar el código postal de acuerdo a la localidad en la que estemos. Y en cuanto al número de teléfono, es necesario y obligatorio para que lo tome como correcto, ponerlo con el número 0 y en el caso de ser celular, agregarle el 15. Una vez que completamos los datos y ponemos aceptar, vamos a recibir un correo en la dirección de correo que elegimos, en el cual nos va a pedir aliviar el perfil y ahí uno puede crear la cuenta, la organización y la contraseña y la pregunta de seguridad para después recuperarlo en el caso de que pierda la cuenta. Una vez que ingresamos, vamos a tener una pantalla en la cual podemos acceder al centro de operaciones y podemos empezar a operar con MyJandir. Una de las cosas útiles que tiene el centro de operaciones es la posibilidad de los mapas, una vez que han sido cargados, poder enviarlos en formato shape, tanto a otros asociados dentro del centro de operaciones, como enviarlos en formato a un asesor, a una compañía de seguro, a quien lo necesite. Para hacerlo, dentro de la pantalla principal del centro de operaciones, seleccionamos la parte de mapas y ahí nos va a mostrar todos los mapas que tenemos cargados. Ahí, seleccionando el botón para seleccionar campos, porque de movida no figura la opción para acudirlos, nos habilita los botones y ahí vamos seleccionando los campos que deseamos exportar. Ahí tenemos que marcar que necesitamos el contorno, las fechas, y dentro de las fechas solo va a buscar la cantidad de labores que tenemos cargadas dentro de ese lote. Pues el labor de cocer siembra, aplicación o cosecha. De acuerdo a las fechas va a ser la cantidad alta. Sí. Buenas tardes. ¿Por qué a veces cuando vos haces todo el procedimiento que yo se lo quiero exportar a los socios dentro de la organización, porque a veces me tira error y lo tengo que mandar por mail. Descargarlo yo en mi computador y envasárselo por mail. Hasta ahora no me ha pasado nunca. A la manera antigua, porque cuando yo busco el intervalo por fecha, cuando le pongo aplicar me tira error. Muchas veces me ha pasado. Puede ser que no esté generado el contorno del campo, que hay una herramienta que es el generador de contornos automáticos que te genera en el caso de las fechas. Sí, eso es activo, activación automática de contorno. Exacto. Activar el contorno automático, sí, siempre lo pongo. Y hay veces que no genera el campo o no te lo deja enviar. No, me tira error, yo te digo, me tira error cuando yo le pongo un intervalo de fecha, que yo quiero seleccionar cosecho o aplicación, ahí, o siempre, cuando yo tildo me tira error. Imposible realizar esa operación. Si querés lo tomamos al tema y lo seguimos luego del curso, porque por ahí es una consulta que no la tenemos, para analizarla y por ahí es una consulta. Vale, dale, dale. Si tenemos la operación, ponemos siguiente. Y luego nos genera un archivo comprimido dentro del administrador de archivos. Seleccionamos el administrador de archivos, dentro del menú de trámites, y ahí nos aparece un listado de todos los archivos. Y nos aparece el archivo que generamos recientemente con el nombre, y el nombre de la persona que lo probó. Una vez seleccionado el archivo, se lo puede descargar en formato sí, o se lo puede enviar a un asociado, o enviar a una máquina, como para poder comprobarlo. Y esa es la manera en la que exportas los archivos, se pueden generar y se pueden enviar los archivos en formato sí. Perfecto, Andrea. Te paso el control de la pantalla. Gracias. 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 Andrea, no te escuchamos bien. Andrea, no estás entendiendo el audio. Estás muteada. Andrea, no te escuchamos. Andrea, ¿podés compartir de vuelta la pantalla que se desconectó? Voy, disculpen. Ahí está, Andrea. Ahí estamos. Bien, dentro de la caja de herramientas del menú de Centro de Operaciones, podemos visualizar diferentes herramientas. En este momento las que les voy a señalar son Agriam Precision Creator, que nos permite crear ambientes a partir de mapas de rendimiento. El analizador de campo, que nos va a permitir visualizar mapas de aplicación, mapas de siembra, mapas de cosecha. El gestor de tierra, que nos permite crear límites pasables, no pasables, internos y externos. Y el reporte aeronómico, que nos va a permitir hacer un resumen de todo lo que una flota de máquinas de un cliente ha trabajado. Ya sean las tareas de siembra, ya sean las tareas de siembra, pulverización o cosecha. Luego, si visualizan toda la pantalla, hay diferentes herramientas. En este caso, las que tengo resaltadas con una estrellita, son las que vamos a desarrollar. En primer lugar, me interesa contarles lo que es el gestor de tierra. Es lo que nos permite realizar este tipo de mapeo, por decirlo de alguna forma. Yo creo que en algún momento nombraron el formador de contornos automáticos. En ese caso, a partir de la información agronómica que genera una cosechadora o una pulverizadora, el centro de operaciones dibuja este tipo de mapeo, en donde se forman de manera automática los lotes, con la información que cargó el operario desde la máquina. Sin embargo, desde la herramienta gestor de tierra, lo que podemos realizar es ese trabajo previo y que no se realiza en el campo, ¿sí? Entonces, esta es la visualización que yo tengo de la pantalla principal de los clientes, de la organización, ¿sí? Hacia el lado izquierdo, figuran todos los campos, en donde figuran... Los tengo borrados acá para no poner al dueño de los mapas, ¿sí? Pero se trata, como les contó al principio, en la configuración de la máquina, siempre guardamos nombre de lote, campo, cliente, granja, ¿sí? Y, entonces, se visualizan todo el loteo que tiene este cliente, en color celeste los mapeos de aplicación, en color naranja, aquellos que corresponden a la cosecha, siempre se muestra la última operación, sí, pero ya vamos a ver más adelante que pueden generarse diferentes capas de información. Y, bueno, y en forma de, con el dibujito de la maquinita, la ubicación, obviamente, de la maquina. Si yo me ubico sobre, hago clic, digamos, sobre cualquiera de los mapeos, se habla un cuadradito en donde me muestra cuál es la superficie, y sobre este, no sé si visualizan lo que señalo, pero es el segundo ícono, voy a poder ingresar, acá les voy mostrando a partir de un video, la visualización de la pantalla principal, cómo ingreso al gestor de tierras, ¿sí? Esto es, esto se genera a partir del generador de contorno automático, pero yo quiero dibujar ese lote. Entonces, ingreso a la herramienta gestor de tierras, cuando ingreso al, tengo diferentes filtros para ver qué clientes he creado, todos los nombres de los loteos, ¿sí? Y la visualización, a dónde lo voy a ubicar. Entonces, voy a crear un campo nuevo, en este caso pongo agrolajitas, como branca y campo, Andrea, capacitación. Y me doy cuenta que ese lote ya está creado, entonces, borro, y le pongo otro nombre a ese campo, ¿sí? Eso va a depender siempre de cada cliente. Guardo la información, y hasta el momento lo que hice solamente fue crear el nombre del campo, o sea, es como si lo hiciese el maquinista desde el monitor de la máquina, ¿sí? Entonces, ahora, el paso que sigue es crear los límites de ese campo. Entonces, selecciono el lote que acabo de crear, ingreso, tomo la herramienta de dibujo, selecciono el lote que yo necesito, y dibujo los límites exactos. ¿Sí? Tan simple como eso. Cada cliente toma un plano que tiene de su campo, y dibuja previamente, y toda esta tarea, es lo que ayuda a reducir los tiempos, y tener bien nombrados los lotes, ¿sí? Sí, porque al posterior, cuando terminamos la cosecha y empezamos a ordenar los mapas, nos encontramos con que nuestros operadores nos han guardado los mapas del mismo lote con diferentes nombres, y cuando tenemos diferentes, ahí lo que dibujé, perdón, es un límite interno pasable, ¿sí? En amarillo y en rosa, el límite externo no pasa. Entonces, cuando la máquina pone lo que es el mixador de información, del lote, perdón, para volcar acá la información adecuada. Luego, yo les dije que íbamos a hablar de la herramienta analizador de campo, ¿sí? Obviamente, este lote ya tiene creados sus límites, esta es la visualización que yo tengo del analizador de campo, en donde se me detalla cuál ha sido el rendimiento total, cuál es el rendimiento promedio, cuál ha sido la humedad promedio de los estampos cosechados, cuál ha sido la velocidad de cosecha de la máquina, y cuánto ha sido el rendimiento total. Y también se van a generar diferentes capas de información, tengo la herramienta acá arriba para comparar, entonces puedo poner dos capas de información, en este caso tengo un lote que tiene un mapeo del año 2020 y un mapeo de este año 2019. También con la herramienta de analizador de campo beta, me permite co-calibrar los mapas, cambiar la escala de los mapas, muchas veces los ingenieros agrónomos de las empresas me permite para poder comparar, hacer una comparación de todo el campo, poner la misma escala para poder hacer, obviamente las comparaciones correctas. Y acá les muestro cómo queda el cliente que en este caso me dio permiso de mostrar, cliente María SRL, tienen divididos los lotes, en este caso vamos al lote María, lote 4, en donde tenemos creo que 4 o 5 capas de información de cosecha fina y cosecha gruesa. Esta empresa familiar ha ido tomando toda la información de los mapeos para ir haciendo correcciones de manejo de esos lotes. Bien, se detalla por supuesto la fecha, ahí vemos otra capa de información del año 2019 y la última que vamos a ver de maíz 2018. Vamos al analizador, puedo ahí editar la información, por ejemplo hoy me ha pasado que veía un rinde raro en maíz, perdón, en soja, que resulta que se trataba de cultivo de maíz, que el operario había guardado mal la información, eso se corrige, también se puede corregir el daño, cambiar en este caso la intensidad del mapeo. Y ahora vamos a ir al analizador de campos beta, que es una herramienta adicional que tiene, que nos va a permitir, tiene otro tipo de herramientas, que nos va a permitir zonificar la información, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, en este mapa, vemos claramente que tenemos zonas de mayor y de menor producción. Acá abajo, el momento que se inició la cosecha, el momento que finalizó, cuál ha sido el rendimiento total, el rendimiento promedio, la superficie trabajada. lo que me interesa es es lo que ha pasado acá. Entonces, delimito, puedo tomar la herramienta de decisión, delimitar la zona de menor producción y hacer el comparativo con el total, ¿sí? Entonces, ya van a ver, se abre un cuadro abajo y me permite verificar el funcionamiento completo, cuál es el rendimiento promedio de esa porción del lote. Entonces, nos permite identificar qué es lo que está pasando en esa porción. Puede verse una variedad, puede verse un rodal de sal y ahí identificamos cuál es el rendimiento de esa zona en donde veo una mayor producción. ¿Sí? Entonces, todo esto es obviamente para análisis de cada cliente. Ahí lo que hice es marcar las zonas, que me marque todas las zonas por arriba de 3.76 toneladas por hectárea y obviamente toda esta información, como antes les dije, también se pueden editar las la referencia del mapeo y siempre estos lotes se pueden exportar en forma de PDF para informes ya sea gerenciales o bueno, o para acumular la información. Luego tenemos otra herramienta que es el recorte agronómico. En el recorte agronómico nos permite poner un filtro de fechas, puede ser toda la campaña, en este caso yo puse un filtro de fecha agotado para al perro. Puse, perdón, toda la campaña 2020 en donde me marca que esta empresa realizó un total de 3.372 hectáreas en total con una máquina y me da la explicación de lote por lote cuál ha sido la variedad utilizada, cuál ha sido la superficie, cuál ha sido el rendimiento medio, el total y el porcentaje de humedad. La fecha de inicio de esa cosecha y la fecha de finalización. Esto se exporta ya sea en Excel o en PDF para el análisis de la información. Y te permite determinar el cortado lote de cuál ha sido el rendimiento. Y finalmente vamos a ver una herramienta para la creación de prescripciones a partir de un mapeo. La forma que nos queda es esta. Ahora en un video les voy a mostrar cómo se hizo. A partir de la herramienta anterior que era el analizador de campo accedo a otra herramienta que se llama Green. A partir de ahí ya me sale cargada cuál es la información del lote. Elijo cuál va a ser la operación a partir de la cual voy a realizar la prescripción. ¿Qué quiere decir? Que voy a dividir en zonas. Elijo la cosecha 20-20 de maíz y la tapa de peso húmedo del bocecho. Pongo siguiente y ahí se dirige hacia para poder crear la prescripción. Entonces se abre esta página. ¿Sí? Entonces obtengo este mapa en principio y por defecto. ¿Ustedes creen que es fácil para una máquina realizar una prescripción aparte de esto? No. Difícil. ¿Sí? Entonces ¿qué hacemos con este mapa? Lo trabajamos. ¿Qué le indico a esta herramienta? La verdad que no quiero cinco zonas voy a querer tres zonas nada más y quiero que tenga un mínimo de diez hectáreas para poder trabajar. Entonces selecciono la herramienta de actualizar mapa y obtengo este tipo de mapeo en donde acá me divide las tres áreas productivas que yo tengo. ¿Sí? La del rendimiento medio está entre 536 y 600 pero son 56 hectáreas. 11 hectáreas de rendimiento más alto y 13 hectáreas de rendimiento más bajo. ¿Sí? De esa manera puedo crear la una prescripción para por ejemplo un mapa de siembra ¿sí? Entonces ahí le doy dosis de siembra de trigo en ese caso le voy a armar un ejemplo y creo un archivo de configuración que se exporta va a la pestaña de archivos y se exporta de forma de un archivo de configuración para la máquina. Por supuesto que esto también se puede echar manualmente sin mayor problema. Muy bien ahora los voy a dejar con Gastón mi compañero que va a hablar de todo lo que son las herramientas que nos permiten generar la información que nos generan las máquinas y que debemos prestar atención. Bueno a ver primero me acomodo porque es de lo alto. Bueno para comenzar un poco el nombre de Gastón Carabajal yo soy instructor certificado del concesionario Estado Precio A en concechadora serie 700 así que bueno yo les quiero mostrar ahora un poco para qué nos sirven los datos que nos entrega el centro de operaciones el centro de operaciones nos entrega muchos datos todos estos datos que nos están entregando el centro de operaciones nos sirven para diferentes cosas tanto como decía Andrea tanto como lo agronómico también podemos ver datos de la máquina en la parte técnica de la máquina o sea yo puedo ver las horas de funcionamiento por dónde estuvo la máquina qué temperatura estuvo promedio o sea puedo hacer un seguimiento de la parte operativa de la máquina para ver si el operador de la misma está haciendo trabajar ella en condiciones normales ¿por qué? porque si pasa algo a la máquina y no sabemos cómo está después con esta herramienta nosotros podemos evitar ciertas cosas entonces bueno para mostrar el primero en esa pantalla ¿qué es lo que podemos ver? vemos todos los campos trabajados por la máquina todo esto que se ve en naranja son los campos que ya trabajó la máquina y están procesados ¿sí? se ve hacia el otro y esto que nos muestra en verde de la máquina sería el recorrido que hizo en el día de la máquina este recorrido es cuando cambia el fondo por otro lado o por cambio de por otro lado perdón a otro lote nos va a mostrar en verde en esta otra pantalla tanto como en el centro de operaciones de la web y tanto como en el celular también se lo puede ver algo muy parecido a esto en el celular obviamente no tan grande pero acá ¿qué podemos ver? aquí podemos ver el número de serie de nuestra máquina la ubicación de nuestra máquina los códigos de error que tiró en amarillo que serían estos que están todos aquí a la derecha nuestra de la pantalla que nos indica un historial de códigos que saltó de advertencias por algún motivo tanto como puede ser del productor tanto que puede ser como de de la cantidad de gramos desechados si está funcionando si está funcionando o no está funcionando todas las advertencias que larga la máquina o estar como de poco quemado también todas las advertencias van a quedar en un historial guardado que nosotros podemos ver en esta página que es lo que podemos ver acá también podemos ver la hora de nuestra máquina la cantidad de combustible que nos está quedando y esta es la hora de funcionamiento de la máquina la hora de funcionamiento tenemos una lista digamos toda la semana o podemos hacerlo diferente podemos verlo por día o por semana o hacemos un promedio mensual tenemos todo lo que está en gris sería de la máquina en el momento que no está operativa y en todo lo que sería el color morado todo lo que la máquina está trabajando bueno y esto que nos marca en raya o sea que son como se puede que todavía no está sería que recién está procesando por ejemplo hagamos de cuenta que no diga 10 del 8 acá sino que sería que sea 8 del 14 del 8 y por ejemplo estamos a la hora 8 de la noche la máquina estaría en esta zona por ejemplo si estuviese operativa estaría marcando el color violeta y si no estuviese operativa el color gris y lo que quedaría en el resto del día es la línea digamos sombrada para este lo que quedaría todavía para procesar bueno esto es lo que más o menos explicaba recién un poco nosotros nosotros podemos filtrar la información por día podemos ver lo que dijo el día de ayer o esta semana o toda la semana pasada una pregunta ¿sí? ¿se escucha? sí, se escucha ¿por qué cuando querés sacar el combustible que siempre se pide y te lo piden muchos litros por hectárea yo siempre hago reclamos desde el centro de operaciones y el 0800 porque lo tenés que sacar vos pero no es un dato un dato que aparezca bueno sí a ver pongámosla en las preguntas y escribamos en el chat para que lo veamos al final de la capacitación así podemos verlo porque sí es una pregunta interesante vale en estos datos dependiendo la explicación que nosotros hagamos podemos ver el combustible consumido en el periodo por ejemplo desde que hayamos elegido un promedio de combustible y bueno el nivel del combustible digamos también promedio digamos del filtro acá en el estado de la máquina nosotros bueno estamos hablando del combustible podemos ver el promedio de la carga del motor pero del trabajo de ese periodo del filtro la utilización de la máquina en horas y la velocidad de avance promedio también o sea todos son informaciones de la máquina para para saber qué hizo en el día si estuvo parado o no qué velocidad trabajó con toda información importante para ver el cuidado de la máquina también en ciertos puntos los tiempos de marcha en donde podemos ver es cuánto trabajó la máquina con el autotrack podemos ver cuánto trabajó la máquina sería con el cambiador de terreno con la flotación de plataformas esto sería en el caso de maíz porque por eso me marca en cero porque yo una plataforma de maíz va en el aire haciendo flotación así una plataforma flexible en esta sí normalmente marcaría en soja o en cultivos que la plataforma va en el suelo trabajando en modo flexible la posición automática de los molinetes hay muchos que no lo usan entonces generalmente ese valor es más que en cero porque es un sistema automático generalmente uno lo pone en una posición queda ahí nada más y no lo pone en automático porque cuando uno aprieta el botón de granuda tanto como el de volver al trabajo se levantan los molinetes se van hacia adelante vuelven hacia atrás pasa todo un proceso que por ahí el operador no hace falta estar moviéndolo entonces lo deja en una sola posición que a él le satisface y bueno en los tiempos de cosecha acá podemos ver las horas del separador en el periodo en horas también todo depende de la filtración que nosotros hagamos y desde el diario o semana y los tiempos del separador del maíz y bueno acá nos pusimos por ejemplo en el socker pero tranquilamente podemos poner el tiempo que trabajó el separador socker y bueno y la total de horas que trabajó el separador en ese sentido bueno la utilización de la máquina la información es que por ejemplo realmente con el depósito de grano no lleno es cuando la máquina está parada o generalmente cuando uno activa el compresor de la máquina la hace trabajar está parada la sopla todo este valor es que empiece a incrementarse con ese tipo de digamos de la acción ¿sí? todo lo que siempre y cuando la máquina esté en ralentis quiere ir a la máquina sin hacer nada este valor va a llegar aumentando entonces sabemos el tiempo que estuvo parada haciendo alguna operación con la lente tanto como soplado o mantenimiento siempre requiere que funciona para la máquina el ralentis con depósito de grano no lleno perdón con el depósito de grano lleno es generalmente cuando está la máquina con la tolva llena y a ver si te va a separar el higieno y va a separar toda la trilla completa completa y luego ya más o menos tenemos tres cuartos de todo lo que completa y ese empieza a contar este número a ver todos esos datos nos dice de qué hace la máquina por qué para y todos esos números de minutos te los cuenta y me los va detallando en digamos en la escala en horas ¿sí? el tiempo de descarga no cosechando la cosecha en descarga que es la que generalmente muchos usan es ir trabajando con la máquina y descargarlo al mismo tiempo y no parar para descargar en el caso este sería descargar no cosechando sería parada la máquina y descargarlo y bueno la hora de cosecha y el separador empleaje en la cabecera en granada eso sería cuando por ejemplo en la cabecera cuando levanta la plataforma y no está cosechando todo lo que sería maniobra me gustaría sumar este valor entonces podemos sacar una información digamos precisa de la máquina en que se está ganando tiempo y para que no tenemos también y el transporte con el zapado conectado desconectado con el interruptor de carretera a veces no lo activamos al interruptor de carretera por eso es que el valor es cero directamente vamos con todas las comisiones activadas el botón de carretera generalmente es bueno activarlo con una función de seguridad y bueno para evitar el tipo de lesiones que puedan producirse así que bueno le paso por los compañeros así continúan con el tema y bueno el tema de las preguntas es que bueno en el chat así lo podemos al final le secamos todas las dudas ¿sí? bueno muchas gracias Pablo te sabemos el control perfecto Andrea a continuación nos van a estar acompañando en una descripción de una práctica de una experiencia que han tenido con conectividad John Deere el ingeniero agrónomo Luciano Piloni que es asesor en AI Agro y en la regional de Tres Arroyos Apresivo Luciano no sé si estás escuchando si Pablo no sé si se escucha bienvenido se escucha perfecto bueno fenómeno muchas gracias muchas gracias a ustedes por la Rural Ceres por la invitación sí contarles un poco este cómo es el uso que le estamos dando acá yo como asesor de una empresa de acá de Tres Arroyos bueno ellos cuentan con una sembradora una 18-90 para lo que es siembra de fina y una y una sembradora de gruesa desde el año pasado comenzamos a a implementar todo lo que es el uso de insumos variables que creo que bueno como he hablado con Pablo y con todos los chicos de concesionario siempre tratamos de hacer como yo como asesor ya hace 10 años de experiencia en uso de insumos variables siempre cuando uno arranca con algún producto nuevo como este caso era una pantalla 4 es muy importante hacer el hincapié en la capacitación que bueno fue con la ayuda del concesionario acá logramos tener a punto el equipo y bueno contar básicamente que si bien yo no uso todo lo que muy bien estaban explicando recién para todo lo que es el armado de prescripciones yo la uso otra plataforma como es la plataforma de AuraVan en la cual a mi como asesor me da otras soluciones por incluir un módulo de monitoreo de adversidades pero si uso todo lo que es la conectividad en cuanto a lo que es los mapas de rinde que yo obtengo de todos los campos de este productor con un contratista que también tiene todo equipo John Deere esos mapas de rinde con imágenes de NDVI es lo que uso yo para hacer las ambientaciones en los lotes de producción este para comentar lo que es este en realidad o sea es muy importante hoy en día todo lo que es este el digamos el trabajo conjunto hoy en día todo lo que es la producción agropecuaria es un sistema complejo en cuanto cada uno aporta su granito entonces por eso tanto desde John Deere con la compatibilidad del equipo y desde AuraVan con las prescripciones la verdad no tuvimos ni un problema para el uso este año con la sembradora fina hicimos 1100 hectáreas de trigo con insumos variables tanto semilla como fertilización eso hoy en día nos está dando en lo que es semilla un ahorro del 10% del uso de la semilla lo que nos si bien el ahorro no es significativo pero bueno es un ahorro también en insumos en cuanto a cura semilla y a otros productos que uno va usando en la semilla y en lo que es fertilización si bien ahí no tenemos un ahorro de insumos pero redireccionamos los insumos a las partes donde el potencial nos permite lograr otra producción eso en fina nos está dando aumentos de rendimientos en promedio de lotes de 10% y en lo que es en gruesa principalmente en maíz estamos logrando aumentos de rendimiento de un 15% la verdad que estamos bueno el productor está obviamente muy contento con los equipos que tiene son de muy alta precisión recién viendo la presentación ante unas filminas más arriba para que se den idea nosotros estamos haciendo cinco ambientes y los equipos funcionan perfecto perfecto una capacidad de reacción bárbara y con precisiones bien exacta bueno no sé Pablo alguna la verdad lo que estoy usando también del centro bueno les comentaba el centro de operaciones estoy usando todo lo que es mapas de rendimiento yo lo lo paso por el centro de operaciones y lo y lo y lo lo incorporo en la plataforma esta que uso yo y bueno todo la verdad que muy bien no he tenido problemas hoy en día también se ha simplificado mucho lo que es compatibilidades de archivos y no he tenido ningún inconveniente este perfecto hay mucho para seguir trabajando obviamente la verdad que si 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 creo que si bien este productor donde posee los campos yo estoy en la zona de tres arroyos donde digamos hay hay zonas bien marcadas una zona con una limitante bien marcada como es la profundidad de Tosca y otra zona donde la limitante no está tan marcada que son más sobre la costa estamos en el sur de la provincia de Buenos Aires y este y bueno esos campos que es ahí donde se encuentran estos campos no estamos este si bien no estamos viendo una 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 ahorra importante en lo que es insumos pero si estamos empezando con la agricultura precisión empezando a a como es a captar otros rendimientos y a a a ver que nuestros lotes están entregándonos otro potencial de de ring este así que bueno no sé si respecto de alguna consulta o algo alguna consulta para Luciano si tiene alguno si le quiero disponer Luciano la plataforma que usas es gratuita o es paga la 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 plataforma que uso yo es paga como sería como Apex como pagar Apex claro exacto exacto este es paga no o sea este ya te digo también aparte de participar en Apex participo en Apex que es la una asociación de protección de cultivos extensivos y este en esa en esa misma plataforma generamos un módulo de monitoreo de adversidades entonces a mí como asesor me dio un un cierre integral donde tengo bueno los mapas de rendimiento los mapas de siembra que obtengo de la sembradora los tengo todos cargados también en la plataforma no tuve ningún problema tampoco en bajar los mapas y cargarlos a la plataforma la verdad que se puede conseguir si 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 está en la web eso está en la web este no hay no hay inconveniente y están bueno ahora salvo el inconveniente este de la pandemia pero este sé que hay este una un avance importante en lo que es la compatibilidad con John Deere así que están están a punto de tal cual tal cual como decís Luciano de que sea que creo que es hoy en día como se están complementando las 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 todas estas plataformas que 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 este uniéndose y cada una aporta como en este caso de ustedes todo lo que es el aporte y capacitación en el uso de la maquinaria y bueno uno como asesor en el conocimiento de los campos este es 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 importante así que bueno muchas gracias Pablo nuevamente por la por la invitación y gracias a vos por la 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 experiencia quedo quedo conectado gracias gracias y a continuación el ingeniero agrónomo Julián Mainero nos va a mostrar también alguna experiencia en conectividad John Deere Julián no sé si me estás escuchando en este momento Julián también es de la zona del Presarrollo hola Pablo ¿me escuchás? si perfecto Julián ¿cómo andan todos? buenas tardes mi nombre es Julián Mainero como bien dijo Pablo trabajo como asesor técnico comercial en una firma de agroinsumos de la localidad de Tres Arroyos al sur de la provincia de Buenos Aires y bueno y tuve mis inicios en la agricultura de precisión gracias al centro de operaciones así que bueno empezamos a remarla hace dos o tres años con lo que era el uso del centro y investigar un poco cómo funcionaba y para qué servía junto con Pablo y con la gente del concesionario Rural Ceres que bueno la verdad que es una gran herramienta como experiencia en el uso de los mapas y demás en el centro de operaciones nos permite ver mapas de operaciones de alta definición por ejemplo de gran definición en lo que es rendimientos y demás también se puede analizar zonas particulares dentro de los lotes por ejemplo donde sabemos que hay un bajo o donde sabemos que hay problemas de malezas o sabemos que se puede juntar agua o que la tosca flora o que está a muy poca profundidad o una deriva se puede analizar también para analizar zonas dentro de un campo se puede poner mapas de diferentes campañas también comprar variables para ver cómo se corresponden por ejemplo yo en una de las primeras siguientes voy a mostrar dos híbridos de maíz en el mismo lote y bueno nada también puse una comparación con la altura por ejemplo como para saber qué se puede hacer más allá de eso también se pueden hacer varias cosas más como bien comentaron los chicos de Zafra se pueden hacer prescripciones que funcionan muy bien obviamente siempre hay que ir a validar al campo las prescripciones que se hacen mediante ensayo de rendimiento como bien dijo Luciano también hace un momento es muy importante poder utilizar no solo el mapa de rinde sino también ver o que la plataforma te permita ver imágenes de soterditales en el DBI para poder contrastar esos mapas de rinde con las imágenes y obtener una mejor información o poder generar una mejor prescripción para la siembra en esa ahí por ejemplo les comparto son dos híbridos de maíz en un mismo lote esto lo puse a modo de ejemplo ya que por ejemplo se pueden ver los rendimientos de cada híbrido y qué proporción de hectáreas de que ese lote es en este caso el híbrido 840 por ejemplo se ve que se pincha un poco en la zona noroeste digamos acá yo estoy parado acá está coloradito acá arriba pero bueno nada tiene que ver algo también con la altura del lote como que era una loma de tosca todas esas cosas se pueden analizar y comparar lo que quiero mostrar con esto es que no importa el híbrido que esté en el campo sino que la máquina si uno carga correctamente la información en el monitor puede obtener toda esta información de rendimiento por híbrido y de superficie en la cual estuvo sembrada siguiente por ejemplo acá una de las comparaciones que se pueden hacer dentro del centro de operaciones en el analizador de campo beta por ejemplo es comparar el rinde del híbrido o del cultivo que sea con por ejemplo la altura del lote o la alquimetría con la velocidad de cosecha con la humedad que tenía en el momento de la trilla con el consumo de combustible de la máquina entonces uno va ganando un montón de información que por ahí pasa desapercibida en el rinde promedio del lote y la podés ver puntualmente acá siguiente bonito en este este es un lote de girasol que puntualmente les quería mostrar porque como ven ahí marcado con blanco hay una zona que es sospechosa de una deriva que tuvimos junto con el productor de este girasol es un lote de girasol que me preguntaba si podíamos calcular cuánto sería esa deriva y bueno con el analizador de campo beta como mencioné antes que se puede seleccionar una parte determinada del lote en la primera siguiente Pablito vemos que por ejemplo el rendimiento promedio de este lote es 2390 kilos de girasol estamos hablando de un lote bien costero bien profundo y bueno queríamos saber qué merma de rendimiento habíamos tenido en ese pedacito de arriba entonces en la primera siguiente lo comparé con la herramienta que está acá arriba que es el del polígono podés generar el polígono en el lote y te marca como bien mostraron los chicos de zafra hoy al más arriba el rendimiento promedio de ese polígono que marqué y cuántas hectáreas significa ese polígono entonces podés calcular la diferencia en kilos que tenés en promedio con el lote y con el pedacito que supuestamente quemaron bueno esto terminó en un arreglo entre el productor y el vecino que había estado haciendo alguna revisida que no le era favorable al girasol y bueno nada se arreglaron pero bueno esto es una pequeña muestra para lo que lo podemos usar nosotros y el potencial que tiene el centro de operaciones para poder trabajar y para brindarnos información tanto a los asesores como al mismo productor y también a los dueños de las visitadoras o de la maquinaria un siguiente palito y bueno nada con modo de resumen creo que el centro de operaciones es una excelente herramienta para poder administrar la información que vamos generando año tras año campaña tras campaña con las máquinas y poder usarla para ayudarnos a tomar las mejores decisiones me parece que hay un montón de herramientas disponibles para ver además de no solo no solo imágenes satelitales así que está bueno poder ir complementándolas y con el centro de operaciones es un buen es un buen compañero de otras herramientas para poder para poder lograr generar la prescripción y que el productor nada se sienta se sienta confortado ¿no? Muy bueno Julián nada era eso lo que quería compartir yo tuve la oportunidad de 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 arrancar en este camino en el centro de operaciones con con Luciano también en algún momento eh toqueteamos los dos para probar como se podía bajar un mapa como descargar y y con el tiempo se ha se ha podido usar se ha podido usar bien la plataforma y tiene tiene muy buenas muy buenas características así que la recomiendo gracias Julián también por la experiencia con conectividad muchas gracias a ustedes por la invitación y quedo disponible para 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 continuar con el asunto perfecto Andrea ahí ya estamos terminando el curso eh espero que les haya gustado eh agradecimiento de parte de Rural Ceres de Franco de Leo eh agradecemos a a Zafra también por el acompañamiento a Gastón a Pablo Andrea no sé si tienen alguna palabra o o algo para aportar sí sí por supuesto de nuestra parte agradecer la asistencia eh el compartir con Rural Ceres y y bueno el tiempo y la atención y no sé si quieren hacer un repaso de las preguntas ahora tenemos 10 minutos Pablo para preguntas perfecto una preguntita en el chat hay alguna preguntita que quieran realizar algunos de los participantes la digo o la escribo como quieras como quieras la de la máquina ¿por qué esta campaña que pasó hubo muchos problemas con el envío del mapa de la cosechadora hacia el centro de operaciones muchas veces he tenido que ir con el pendrive y descargarlo con el pendrive porque la máquina quedaba en error al enviarlo ¿alguno? bueno si me dejas Pablo me parece que que bueno habría que ver si es particular de una máquina o si es generalizado eh el dispositivo que realiza la transmisión de la información es MDG se denomina que realiza la transmisión de la información en forma bidireccional de la máquina hacia la nube de la nube hacia la máquina eh habría que revisar si se trata el origen digamos de por qué se produce ese problema eléctrico o de cobertura o de cobertura porque toma la señal de celular eh eh pero bueno lo lo bueno es que a ver la transmisión en el ámbito viene a facilitar mucho la vida de todo en el sentido de que nos permite evitar esto del pendrive pero bueno si existen zonas donde no tenemos buena continuidad y puede llegar a pasar esto pero bueno habría que ver cuál es la situación en particular que ha sucedido y otra de las cosas que no aparecían o sea la máquina lo mandaba figuraba en archivo que lo había mandado pero hoy vas al analizador de campo y decía que no se habían encontrado bienes para ese campo yo lo que hacía era descargar el mapa crudo que sería el mapa que está en archivo que manda la cosechadora lo pasaba por Apex y ahí sí desde Apex Centro de Operaciones me lo reconocía esta campaña nos pasó mucho a veces los archivos los tenemos que reprocesar desde el administrador de archivos y de esa forma es como que se vuelven a implantar digamos y te permite que se hagan pero sí sí suceden ese tipo de errores también en alguna ocasión gracias Germán por las preguntas no pasa nada alguien más tiene alguna consulta y con respecto creo que Germán también hizo la consulta de el consumo de combustible por hectárea realmente sí de verdad no es una información que está disponible hoy en el centro de operaciones pero vos desde el visualizador de el analizador beta ¿sí? podés visualizar cuál ha sido el consumo promedio del lote cosechado y cuál es la superficie total el consumo promedio que te da es por horas o sea vos vas a hacer un cálculo indirecto por decirlo de alguna forma claro claro sí yo a eso iba no te lo da no te lo da directamente pero tenés que cancelarlo vos exacto no te lo da en forma explícita pero podés obtenerlo de forma directa pero lo tomamos como nosotros tenemos nuestro soporte con fábrica lo tomamos al tema siempre todas las sugerencias de los clientes siempre se toman para ir mejorando nosotros desde que arrancamos a utilizar el centro de operaciones ha ido sufriendo numerosos cambios pero producto de las mejoras que uno le va pidiendo y realmente bueno todo lo que es tecnología avanza rápidamente y se toman todas esas mejoras así así que lo tomamos y vamos a esperar que se ponga en práctica rápidamente gracias por la consulta bueno si no hay más consultas si no hay más consultas yo les agradezco un montón el tiempo vuelvo a agradecer a RACER y mi contacto creo que en la tarjeta de invitación está mi correo si alguien lo requiere y bueno de ahí tomamos contacto ¿sí? Muchas gracias Andrea gracias a Zafra y a los participantes muchísimas gracias a todos hasta luego muchas gracias muchas gracias chau chau gracias chau 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 chau